Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Recicla y Crea con Miele. Muchísimas gracias por estar de nuevo en un tutorial más. Miren el trabajo tan espectacular que tengo para ustedes hoy, un cuadro hecho con todo lo que tenemos en casa. Estoy segura que en la casa tienen lo que les voy a decir. Miren estos tubitos, esta parte de acá tan espectacular que son tubitos de revista o también se pueden hacer con periódico. Está hecho todo en cartón, todo este círculo, está hecho de un trabajo que me quedó anteriormente, igual el de adentro. Las flores están hechas de cajas de cartón de huevos, parecen de porcelana fría, ¿cierto que sí? Están divinas y con estos detallitos de porcelana fría y pasta de relieve. Un trabajo muy bonito, muy económico y mejor dicho. ¿A quién no le va a gustar hacer esto? Y les recuerdo que también en mi canal les enseñó a hacer estas bases que son para los cuadros. En la caída de información se los voy a dejar. Bueno, mi recomendado para hoy, mi amigo Erick de Fábrica de Manualidades. Él tiene trabajos hermosos, variedad de cosas, así que la invitación es a que pasen por su canal. En la caída de información les voy a dejar el enlace para que puedan entrar. Bueno, también les recuerdo mi grupo de Facebook Recicla y Crea con Miele. En la parte de los comentarios les voy a dejar el enlace para que puedan entrar. Y colocar sus bellos trabajos. Y no siendo más, nos vamos con el paso a paso. Bueno, empezamos con una clase más y seguimos reutilizando cartón. Este cartón me quedó del espejo que enseñé la vez pasada con tubitos de cartón. Todos dos me quedaron y aquí le coloqué otro tablón de cartón muy grueso. Entonces, bueno, le voy a poner dos o tres cartones para que quede grueso. ¿Qué vamos a hacer? Voy a utilizar palitos de brocheta, miren los palitos de brocheta. Yo ya tengo aquí unas punticas y lo que voy a hacer, lo primero que voy a hacer, a mitad de este cartón que está grandecito, grueso, entonces voy a poner unos palitos. Voy a colocar varios, le voy a dejar una distancia más o menos de unos 4 centímetros. Si usted mire la necesidad, como lo quieran colocar, si lo van a hacer y abre por dentro bien, vamos a colocarle a todo alrededor de esta forma. Y luego, después de colocar todos los palitos alrededor, tiene que colocarlos primero todos, vamos a empezar a ensamblar, a buscar también en esta parte de acá, a meterle el palito. Vamos a buscarlo, yo aquí necesito buscarle el huequito a todo esto, a esta parte de acá. El caso es que debe quedar dentro de los palitos, los palitos dentro de este cartón, igual que acá. Después de eso, ¿qué voy a hacer? Después de que tengan eso hecho, hice tubitos de, estos son de revista, en el canal tengo como enseñar, los enseños, para que no se me vaya muy largo el tutorial, porque este trabajo lleva su ratico. ¿Qué voy a hacer acá? Bueno, aquí vamos a colocar pegamento y vamos a colocar los tubitos de la parte más gruesa, de esta forma. Después con la tijera quitamos lo que nos sobre. Aunque normal la idea es, así. Ya saben que si se le suelta un poquito la puntica, volvemos y colocamos. De esta forma va a ir todo el marco. Todo va a ir colocado así. De esta forma. Bueno, tenemos el marco ya listo con todos los palitos. ¿Qué voy a colocar? Cuando ya tenga todos los tubitos colocados, puestos sobre el cartón, le vamos a dar pegamento, la que yo uso para la cartapesta, 70% pegamento y 30% agua. Le damos una buena capa para que estos trabajitos nos queden bien protegidos y bien duritos. Bueno, después de que hacemos eso, aquí tengo mi cartón listo. Y ¿qué voy a hacer? Voy a colocar pegamento. Tengo una mallita. Con que trabajo fonditos para... Con enduido plástico. Voy a utilizar enduido plástico, pasta de relieve, estuco, bueno, pasta de muro. Vamos a trabajarlo. Y con una herramienta, con lo que tengamos, una cucharita. Aquí tengo. Voy a empezar a colocar, que no me vaya a quedar disparejo. Bueno, vamos ahora a quitarle ya la rejilla. Esto es una rejilla que la venden en depósitos de materiales de construcción. No se les olvide que en mi canal tengo cómo enseñó, cómo enseñó a hacer stencil de varios estilos en adobe. Entonces, para que lo tengan presente. Voy a correr con mi herramienta. Por los laditos le voy a quitar todas estas cositas. Voy a hacer limpieza y pulir, pero cuando esté secito. Bueno, ya cuando termino de quitar la rejilla, voy a coger más masilla. Aquí también se le llama masilla o enduido plástico y pasta de relieve. Con lo mismo vamos a colocar en todos estos bordos para que nos quede una terminación bien bonito y no se nos vea la parte del cartón. Acá y en este frente. Esto lleva un poquito de trabajo, pero créanme que tiene un final muy bonito. Bueno, aquí tenemos ya completamente el marco seco. Mire cómo se ve espectacular. Por detrás también le coloqué pegamento en el fondo y le eché induido plástico también y me quedó con craquelado. Me quedó craquelado con induido plástico y pegamento. Le eché pegamento y listo. Y vea cómo que ve hermoso. Está secito. ¿Qué vamos a hacer? Lo siguiente que vamos a hacer. Vamos a pintar. Lo pueden dejar blanco y hacerle... Sabes que el diseño da para cantidad de cosas. Yo lo voy a trabajar negro. Ya le voy a hacer un fondo diferente. Voy a pintar todo negro. Todo es todo el marco. Por debajo, por acá le eché también enduido plástico por todo esto. Quiero que vean por acá y ya elige. Mire cómo quedó la terminación de bonita. Lo importante es que quede una bonita terminación. Bueno, aquí tengo las flores que voy a utilizar para decorar ese cuadro. Son flores de cartón de huevos. Tiene unas semillitas. Una amiga me trajo una coca de semillitas. No sé qué semillitas son la verdad. Y me trajo estas otras. Estas son de auyama, si no me equivoco. No me acuerdo cómo se llaman, la verdad. Entonces, bueno, aquí tengo con qué trabajé. Y que le puse esto pegamento y le puse en el fondo. ¿Qué hice? Con cartón de huevo. Ustedes ya saben cómo enseño en el canal. Tengo todo esto. Tengo como tres o cuatro tutoriales donde las enseño cantidad de flores diferentes. Hice esto. La pego. Y normal, aquí adentro van las bolitas. Pego y dejo secar. Con los manos le damos movimiento y listo. Esto lo quedo a decorar y esto también. ¿Cómo hice esto? Con porcelana fría. Vamos a estirar masita. Y de esta forma. Le hacen las más delgaditas. La ponemos con un pincel, le colocamos un poquito de aceite con colores y hacemos esto. La dejamos secar así y ella ya nos queda lista. La secamos y listo. Vea si sale. Esto lo quedo a utilizar para la decoración del cuadro. Bueno, aquí ya tenemos seco todo. Miren, está la parte de atrás y estoy pintando para que nos quede bien bonito. Estoy trabajando con un verde perlado, pintura acrílica al frío. Y en pintura al seco, pincel al seco, con un buen pincelcito. Vamos a trabajarlo. Le quiero dar terminación bonita. Miren como se ve lindo el craquelado. Se ve genial. Bueno, y de esta forma también voy a trabajar la parte. Bueno, aquí vamos a terminar la parte de adelante con el verde metalizado. Las maderitas, si ustedes quieren, lo pueden tejer. Ponerle cuerdita dentro y afuera. Yo lo voy a bajar así porque se ve muy lindo. No necesita nada más. De esta forma vamos a trabajarlo todito. ¿Qué voy a hacer enseguida? Voy a trabajar con este azul metalizado también. Este es de Franco Arte. Estas pinturas me las hace llegar Jenny. Y a ella muchísimas gracias. Dios le bendiga Jenny. Posee de tanta bendición para mí. Bueno, ahorita el centro si lo quiero hacer azul. Porque quiero que mis flores resalten mucho. Las flores también las vamos a pintar de negro. Les voy a mostrar como de esta forma. El pincel seco, pintamos todo este fondo. Bueno, aquí tengo mis florecitas ya listas. Y voy a trabajarlas con pintura negra. Las voy a pintar antes de copiar en el trabajo. Que no me den lidia luego. De esta forma voy a pintar todo. Bueno, aquí ya tengo el marco del cuadro. Vamos a colocarle. Estos son unos dientecitos que los venden en los depósitos de materiales. Vamos a centrarlo en medio del palito. Centramos. Bueno, ahora terminamos. Quedó súper bien, muy fino. Y ahora vamos a trabajar la parte de adelante. Miren como quedó de hermoso. La verdad que me encantó. Miren las florecitas. Como las pinté. Estas florecitas parecen de porcelana fría, la verdad. Me encantaron. La verdad es que están súper espectaculares. Y por acá tengo ya las cositas que le voy a poner a mi cuadro. Aquí tengo una. Utilicé este color. Usé varios colores. Utilicé blanco. Este es bronce metalizado. De esta forma pinté todas las flores. Con un poquitico de blanco. Voy a colocar pintura vinílica blanca. Limpio también. Pero eso es a medio untar. Así como hice con las hojitas aquí todas estas. Tiene un verdecito. Medio untar blanquito. Eso es lo que no quiero que me quede así. Sino con un poquitico más de luz. Se ven muy lindas. Bueno. De esta forma. Ahorita sí vamos a ensamblar. Voy a dejar aquí estas. Estas tres arriba. Y voy a colocar. Así vamos. Ustedes ensamblen como más les guste. Como más le parezca que vayan a quedar. De esta forma voy a ensamblar. A esto le eché también bronce. Así en pintura. En pincelada seca. Bueno. Así vamos a ponerle a todo el cuadrito. Miren como se ve de hermoso. La verdad es que se ve muy, muy lindo. Muy elegante. Muy sencillo. Con materiales que tenemos en casa. Entonces, bueno. Espero que les guste. Vamos a trabajar la pegada. Voy a utilizar silicona. Y así van a ir a pegar todo. Como las ubique. Así las pegamos. Bueno. Ahora terminamos. Miren como quedó de hermoso. Así queda. Este es el derecho hacia arriba. Esta parte de acá. Y vamos a colocar barniz. Con la misma barniz de carpintero. Voy a colocar. Pueden utilizar cualquier barniz. En el centro. En esta parte de afuera. Le voy a colocar el barniz. En los tubitos. Y aquí sí le voy a colocar. Laca. Esto es aerosol. Bueno amigos. Ahora sí llegamos al final de mi trabajo de hoy. Cuadro hecho con todo reciclado. Espero que les haya gustado el trabajo. Está súper fácil. Económico. Decorativo. La verdad es que me encantó el trabajo. Y bueno. Para un regalo. Para vender como siempre digo. O para decorar nuestra casita. Espero que les haya gustado. Mil gracias por haber llegado hasta el final. Dios les bendiga grandemente. Bueno. También les recuerdo. Que se suscriban a mi canal. Si no han hecho. De me gusta. Compartan. Comenten. Y no se les olvide activar la campanita. Para que le puedan llegar todas las notificaciones. Dios les bendiga. Y conmigo es hasta un próximo tutorial. Chao.